A este video los saludo a su amigo y servidor Enrique Daniel Herrera. Quería aprovechar este video para desearles a todos ustedes que estén teniendo una buena semana. También para decirles que vamos a invitar el año compañeros. Y espero que todos los propósitos que tuvieron al inicio de año se estén cumpliendo. Vamos saliendo de esta enfermedad que nos agobiaba, pero ya estamos saliendo compañeros. Quería agradecerles también a todos y cada uno de ustedes por haberse suscrito a este que es su canal. Amigos y compañeros de la pintura, muchas gracias, vamos creciendo, eso me gusta. La verdad estoy muy contento, pero en realidad este video es para otra cosa compañeros. Mira, mira lo que tengo aquí. Para taparla, mira lo que acaba de llegar. Entonces vaya a ver la dirección, mejor no lo muestro. Este, quería, quería hacer, quería abrir este paquete porque vengo llegando del trabajo y me encuentro con este paquete compañeros. Ah, la dirección. Ya, ok, no lo voy a mostrar, no quiero meter en problemas a nadie. Y ahorita lo vamos a abrir y les voy a ir contando qué es lo que pasa. Ya sé lo que es, ya sé lo que es. Es un paquete que viene desde South Carolina, desde Carolina del Sur, de parte de mi amigazo, muy estimado amigo. Mira, ¿para qué les voy a decir? Mira, mira. Ahí está. Me la envía el amigo William Delgado, mira. Ahí está. Muchas gracias William, quiero darte las gracias, la neta que detalle. La voy a poner. ¿Es mediana? La pedí mediana. Oh, gracias William, muchas gracias. Y quería, en este punto del video, ay, está bien padre, mira. Está bien bonita. Me quedó a la perfección. Ok, y en este punto del video compañeros, quería invitarlos para que, por si acaso ustedes quieren tener una de estas chuladas que me mandó el amigo William. Los invito a que sigan el canal de William Delgado, porque yo sé que compartimos muchos amigos y compañeros en el canal, pero también sé que hay compañeros que no conocen a William. Y les invito a que visiten su canal. Es un chaval que tiene mucha experiencia en la construcción y hace videos mostrando su experiencia, compañeros. Y si ustedes gustan, también pueden adquirir una de estas, porque ya lo había dicho en su canal, pero él las está, está haciendo sus playeras para venderlas también. Y pues son 25 dólares, compañeros. No son, no es tanto, espero, no es tanto, espero que ustedes tengan la oportunidad de tener una de estas. Y los invito a que, por favor, se contacten directamente con él en su canal, también tiene Facebook y también tiene Instagram. Bueno, están todas las redes sociales, por ahí contáctenlo directamente y a ver si se dan una vuelta en su canal y compren una. Son 25 dólares y espero que ustedes puedan comprar una. Hay gorras también, obviamente que no afecte su economía, compañeros, pero está muy bonita, mira. Gracias, William. Muchas gracias a todos, compañeros. Y espero que, como les digo, como el amigo William está, pues está viviendo su sueño. Está haciendo, o sea, es bien complicado, es bien complicado ser youtuber, es bien complicado estar a cargo de una familia. Y William lo está haciendo, está haciendo videos desde hace mucho tiempo, ¿no? De apenas, no como yo, que llevo casi un año. William ya lleva muchos años y lo está haciendo, lo está logrando, está haciendo su marca, digamos, William Delgado. Está haciendo sus playeras para poder, para poder comercializarlas. Y además son de muy buena calidad. Él ya había dicho que las había comprado nada más como cinco para probarlas él. Pero sí, es bastante buena calidad. Entonces, si ustedes quieren apoyar a alguien que está emprendiendo, pues apóyenlo. Pueden apoyar al camarada William. William ya lleva mucho tiempo en esto y son 25 horas, 25 horas nos lo gastamos en una hamburguesa, en un café tal vez. Igual así con todas las personas que conocemos que estén poniendo su, no sé, cualquier negocio. Estaría chido poder apoyarlos y pues no nos quita nada, ¿no? Y la playera además la vas a poder usar. ¿La parte de atrás se ve? No sé si se ve, pero está bien padre. Está bien padre, estoy bien contento. Muchas gracias William. Seguimos avanzando. Amigos, compañeros de la pintura, espero que ustedes tengan la oportunidad también de conseguir una de estas playeras. Muchas gracias William. En verdad quiero darle las gracias al amigo William porque desde que empezamos con el canal fue difícil, pero ya después cuando empezamos a crecer un poquito y William nos echó la mano, ya pues como que avanzó un poquito más esto del canal. Porque es complicado, como les digo, tener a cargo una familia, responsabilidades, después hacer videos, y quieras o no, o aunque ya sepas mucho, cada video que ves en YouTube te deja algo de enseñanza. Y digamos que esa forma de agradecer es comprar tal vez una playera, una gorra, no sé, tal vez likes. También es importante para los que hacen contenido los likes y los comentarios y todo ese tipo de cosas. Pero bueno compañeros, nada más les quería mostrar esto. Quería también decirles que están disponibles en su canal, visítenlo directamente a Instagram o también a Facebook, a YouTube, ahí mismo pídansela. Creo que van a ser otras que van a llevar su firma incluida. Entonces por ahí les encargo, les pido que hay que apoyar a todos los que estén emprendiendo algo. Y más que nada a los que estén viviendo de lo que les gusta, como William, que les gusta hacer videos, les gusta grabar, les gusta editar. Y está de alguna forma viviendo su sueño, es lo que a él le gusta. Y nada compañeros, apoyar, muchas gracias también. Gracias, ya me llegó la playera, no la esperaba tan rápido, pero ya llegó. Muchas gracias y cualquier cosa, estamos en contacto, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, cualquier video que quieran que yo realice o haga o grabe, por favor ahí déjenlo. Si no sé cómo hacerlo, pues no lo voy a hacer. Y también los invito a que visiten el canal de William, no se olviden. Está bien padre esa playera, está bien chida, la neta. Que visiten su canal y que también le den apoyo o también lo ayuden, porque también de veras se me estaba olvidando algo. Tiene un grupo que se llama, no, ¿cómo se llama? Este, una comunidad que te puedes unir por $4.99 creo, y ahí está subiendo contenido que no sube en su canal normal, ni en el canal de vlogs. Entonces si quieren ustedes unirse, son cuatro horas al mes, por contenido exclusivo. Si siguen a William Delgado, yo creo que les conviene tener esa membresía, se le dice. Y si no conoces a William Delgado, te recomiendo que vayas ahorita mismo, cuando se acabe este video, que vayas. Y que cheques sus videos, tiene un montón de videos, le hace a todo, todo, todo. Entonces, te lo recomiendo bastante, y ya después, si no te afecta tu bolsillo, te compres una vez por mí. $25, son de muy buena calidad compañeros. Ok compañeros, ya es tarde, voy a ir a cenar, cuídense mucho, seguimos avanzando. Y saludos a todos mis amigos y compañeros de la pintura, ¿ok? Bye.